¡Saludad! Son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, gong, 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 gong Quema shimmy gong, 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 gong Gon, gong, 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 gong Quema shimmy gong, 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 gong Porque, porque, porque Te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí Y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego de un rito al cielo Son más fuertes y estamos los dos A rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, gong, 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 gong Quema shimmy gong, 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 gong Gong, 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 gong Quema shimmy gong, gong Que ensenyeu moltes coses Als altres I que ensenyeu-vos a espavirar Y... Y... Y tenemos que ayudar a los otros També Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo Los mares No habrá quien nos separe Contra el viento Para si Contra el viento Contra el viento Contra el viento Contra el viento Que no habrá quien nos separe Con el viento Contra el viento Que no habrá quien nos separe Con el viento Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un viento al cielo Son más fuerte si estamos los dos Para rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Gon, gon, goro, gong, gong Quema shimmy gong, 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 gong Gon, gon, gong, gong, gong Quema shimmy gong, 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 gong